Música Tenemos habas, tenemos albahaca, lechugas, tomates ¿Y con quién vamos a hablar de todo esto? Pues con Javier Carela. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, además me estabas contando a micro cerrado, Javier, que la semana pasada estuviste en la feria más importante, más grande. ¿Qué me decías? Bueno, la verdad es que es una feria complicada de explicar porque yo diría que es la exposición de buen gusto más importante del planeta. Sobre todo lo puedo decir yo, que me gusta mucho la jardinería, me gusta el diseño de jardines y es difícil explicar qué es lo que se va a ver allí. Y es la Chelsea Flower Show, que es la exposición floral de Chelsea, todos los años en un parque muy grande que es el hospital de Chelsea allí en Londres. Hay unas esplanadas muy grandes y las habilitan, reparten estos espacios y diversos creadores, paisajistas, jardineros, recrean jardines a pequeña o mediana escala, pero con un gusto exquisito. Ya te digo que me resulta un poco complicado de explicar porque sin verlo es difícil. A lo mejor alguno tiene el interés de visitar la página de Chelsea. ¿Y qué viste por allí? Porque aquí me has traído una pequeña muestra de algunas fotografías. Una muestra, bueno, nuestros oyentes luego lo podrán ver en lacomarca.tv. Bueno, tenemos por ejemplo una mujer. Hay muchísimas cosas, es una feria inmensa. Esto digamos que es un divertimento, no es ni siquiera de este año, este es de otro año. Es una especie de duende del bosque, pero a tamaño realmente grande, hecho con césped y con festucas, con hierbas. Se aprecia perfectamente una figura femenina recostada en el bosque disfrutando de un descanso, pero hecho todo esto con césped y con... Es impresionante, allí también se ve algún coche hecho con flores, pero sobre todo se ven muchos jardines, se ven ideas. Los profesionales de la jardinería vamos allí a copiar ideas, a ver ideas. No, 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 aquello a mí me viene un poquito grande, aquello es un mundo, digamos, aparte, es algo precioso y estoy un poco de resaca, porque cuando vamos allí estamos dos días enteros viendo jardines, viendo plantas, viendo exposiciones de plantas, colecciones de plantas impresionantes y acabas como saturado, acabas un poco con... ya no te caben más cosas, pero bonitas todas, preciosas. La verdad es que es una cosa, un placer. Yo creo que nos regal... esto es, casi te diría ya, un regalo que nos hacemos Carlos y yo, mi socio, y todos los años nos... Hace ya diez años. Diez años ya que vais a las ferias. Diez años hace que vamos a esta feria de Chelsea y vamos ya casi te diría que no por trabajo, sino por placer, es un placer ir allí. Claro, ya imagino, ya imagino. Bueno, hoy nos vas a hablar un poco de tomates, de habas, de lechugas... Sí, pues mira, la idea me la ha dado el periódico de esta mañana, del martes, de la comarca, en el que me ha resultado súper placentero leer el artículo de Vicente Dobato, un artículo que tiene que ver con los huertos y lo titula Huertos y Hortelanos, y claro, lo he leído enseguida, digo, anda, esto me interesa. Eso es de lo mío, ¿no? Sí, sí, y lo he leído, oye, qué placer, qué bien lo has escrito, porque si alguien tiene el interés que lea este artículo y entenderá por qué esto de la horticultura y del cultivo del huerto está de moda, está en auge de unos pocos años a esta parte, va a más, ya no solo es una afición, digamos, o un quehacer propio de personas desocupadas o de gente mayor, antes se decía que los jubilados y tal, no, 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 ahora tiene que ver con cualquier persona con un poco de inquietud, el cultivo del huerto se ha convertido en un auténtico hobby, en un auténtico a veces hasta apasionado, y el artículo de Vicente Dobato en la comarca lo refleja muy bien, incluso me voy a atrever a leer el primero y el último párrafo del artículo, que son demostrativos lo que quiere decir, ¿no? Y dice, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Qué bonito, ¿eh? Esto es de Cicerón. Y el último párrafo, dice, también para reflejar un poco lo sencillo que es y el alcance de cualquiera, dice, una piscina requiere más atenciones y sudores que un huerto de 100 metros cuadrados. Vaya. Y no puede ser más acertado, porque una piscina requiere, y apenas la disfrutamos los tres o cuatro meses de verano, digo cuatro, si no son tres o dos. Sí, sí, sí. En cambio, el huerto se puede disfrutar a lo largo de todo el año, es bastante sencillo y es súper gratificante, como bien dice Vicente en este artículo. Y digo, pues oye, pues vamos a hablar del huerto, no nos podremos extender mucho, porque, claro, es un tema amplísimo, si quieres, en algún otro programa ya intentaremos concretar en alguna cosa más. Bueno, pero unas pinceladas sí que nos puedes contar. Sí, a la luz del artículo de Vicente lo que me gustaría es prender esta chispa para que la gente un poquito le pille más afición a este tema, que ya, insisto, hay mucha y además es muy bonita. Yo digo que el cultivo del huerto es, digamos, al cultivo en general, por ejemplo, como lo que es la recogida de setas a la observación de la naturaleza. Muchas personas a las que nos gusta, digamos, la naturaleza en general, también somos grandes aficionados a la recogida de setas y muchas personas a las que nos gusta o viven del campo y del cultivo, pues la horticultura es su pasión. Yo digo que incluso la gente va a coger setas y gracias a esta actividad se aficiona a la naturaleza y muchas personas también descubren la horticultura a través del jardín. Tienen su jardín en casa, a veces incluso comienzan como si fuera un problema, mucha gente de la que nos acude al garden a consultar, yo solo insisto mucho en ello, no tienes que ver el jardín como un problema, sino como un divertimiento. Cuando alguien se compra una parcela o tiene una parcela en la cercanía de su casa e intenta venir al garden para resolver un problema, esa es la base del fracaso. La base del éxito es acudir para disfrutar de este espacio que tienes y hay que acudir al jardín como un espacio de hobby, un espacio de divertimento y no como un problema. Eso es importantísimo. Pues en la horticultura pasa lo mismo, es una actividad que tiene que ser divertida y de hecho lo es. Y está de moda, muchísimas cosas lo demuestran en los huertos de alquiler, no sé si has oído hablar de este tema. Pues ahora en las ciudades, incluso en Zaragoza, se adecúan espacios y se alquilan para que todo tipo de gentes, por un módico precio, tengan acceso a un trocito de huerto. ¿Para un cierto tiempo se lo alquilan? Sí, por un año, por dos años, por una temporada, hasta que es realmente barato y te proporcionan agua o presión de agua y tienes a veces muy poquito trozo, 50, 60 metros cuadrados y allí pues la gente acude y cultiva sus hortalizas. Hay alguna empresa incluso que se dedica a dar cursillos de horticultura a la luz de este alquiler de pequeños espacios en la cercanía de las ciudades, en Barcelona, en Madrid. Ese tema está en auge y está muy de moda. También están muy de moda los huertos urbanos que se hacen en terrazas, se hacen en áticos y puede resultar chocante, pero se cultivan hortalizas cada vez más en los áticos de las casas, en las terrazas de las casas y muchísima gente viene a por recipientes, a por sustratos adecuados, te pide información de cuáles son los abonos que necesita, los problemas de plagas que tenga, porque la horticultura, bueno, es un tema muy amplio, como digo, que es complicado de desarrollar al completo, pero sobre todo yo lo que quiero resaltar es que está en auge y además me parece perfecto y me parece fabuloso. Aquí te he traído unas cuantas lechugas, te he traído unos tomates y he traído unas cuantas hortalizas de lo que se llama el plantero, porque todo empieza por ahí, cuando te decides a cultivar hortalizas, lo básico es conseguir unas semillas y hacerlas germinar o lo que ahora se hace muchísimo es obtener planteros que profesionales ya los preparan de forma adecuada, si te ves, aquí te he traído unos cepelloncitos pequeños donde, por ejemplo, esto es un melón y ya el aficionado a la horticultura simplemente acude a un establecimiento adecuado y solicita allí el plantero famoso, pues cebollinos, pepinos, pimientos, tomates, todo tipo de planteros ya para comenzar con buen pie, digamos, son plantas sobre todo seleccionadas por la semilla, seleccionadas a veces si son hiridos o muy caros y los primeros estadios son los más complejos, los más complicados porque a veces son semillitas muy pequeñas, que son las que cuesta mucho empezar a despertarles la vida que llevan dentro y cuando ya tienen cierto tamaño y ya están un poquito salvadas, pues es mucho más fácil después terminar el tema. Bueno, no sé, nos podemos extender en cuanto, porque en realidad la horticultura es casi una cosa intuitiva, una cosa el volver a los orígenes. Es la sociedad y que nos rodea, digamos, ha nacido a la modernidad cuando el ser humano pasó de cazador a horticultor y se asentó, ¿no es así? Y se dio pie, pues incluso la misma cultura, lo que nos permitió, pues, obtener a través de la horticultura pues unos super hábit alimenticios que después dieron en divagar hasta con el arte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la gente que diga, venga, pues voy a aficionarme, que realmente esto me parece muy interesante, ¿por qué has elegido esto que los has traído? Bueno, he traído aquí un muestrario sencillo, porque ahora estamos en plena campaña para servir hortalizas. Pero quizá esto sea lo más fácil de... Sí, 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 estas son sencillas, pues aquí tengo unos tomates, hay algunos más especiales, he traído precisamente cosas últimamente que estas se ven muy modernas, un tomate injertado, esto es una cosa curiosísima, los tomates ahora, pues, tienen algunas veces plagas en el suelo y entonces el pie se injerta de una variedad muy productiva y el pie a su vez es muy resistente a enfermedades, a virosis, a botritis, a enfermedades del suelo y es muy productivo y muy vigoroso. Eso es una curiosidad también, esto se hace, por ejemplo, muchos de los aficionados que nos estén escuchando, no lo saben, en la sandía, la sandía es un cultivo aquí que, bueno, se da así de semilla, pues, medianamente bien, pero últimamente se injerta sobre calabaza, porque son las dos cucurbitáceas, son compatibles, entonces lo que se hace es, por un injerto que se llama de aproximación, injertar una variedad de sandía buenísima en un pie de calabaza muy fuerte y muy capaz de absorber nutrientes y de proporcionárselos a esta planta de sandía. ¿Qué obtenemos? Pues un pie realmente importante y fuerte y resistente a enfermedades y vigoroso con una variedad de sandías exquisita y muy productiva. Qué cosas más interesantes nos cuentas, Javier. Lo dejaremos para la segunda parte de la próxima semana, seguiremos hablando, si te parece, de hortalizas de este mundo tan amplio como decías. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Seguro que sí. Javier, gracias por venir otra vez al programa. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.